¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que salió de la semana 9. Ese desafío nos dice, recibe tu próximo objetivo en la caverna clandestina. Es esta nueva ubicación que se encuentra aquí con nuestro nuevo jefe. Así que vamos a caer aquí en la caverna convertida y vamos a ver qué desafíos tenemos que hacer. Como ya está, caemos aquí y nos dan la misión. El enemigo reclutó nuevos espías y me gustaría saber quiénes son. Los trajes de los guardias de la orden imaginada pueden detectar a agentes aliados. Entonces, podrías, si no es mucho pedir, eliminar gentil y permanentemente a uno de ellos. Gracias. Tráeme la tarjeta de acceso del traje y será como si nunca hubiera pasado. Ya que venimos aquí, vamos a ver que la siguiente parte dice, elimina a un agente de la OI para reunir una tarjeta de datos. Ok, ahora vamos abajo a buscar a un agente de la OI. Yo les recomiendo siempre venir de esta zona porque aquí es donde vamos a encontrar uno luego, luego, en la mera entrada. Aquí tenemos a uno. Listo. Una vez que lo bajamos, vamos a ver que deja una tarjetita. Aquí están. Esa es la tarjeta. No es rápido. ¡Huye de tus problemas! Ahora ya que lo matamos, vamos a ver la siguiente parte de la misión. Deja una tarjeta de datos en un punto de entrega. Ok, vamos a buscar un punto de entrega. Yo creo que vamos a aplicar el de aquí. Así que vámonos. Uy, cuidado, cuidadito, cuidadito con los enemigos. Aquí es, tenemos que venir a uno de estos. ¡Perfecto! Ahora recompensaré tu lealtad desapareciendo en mi laboratorio para trabajar en algo más importante. Con eso tendremos nuestro desafío de la semana 9. Bastante bueno y bastante sencillo. Espero este video les haya servido y les haya funcionado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. ¡Chao! Bye.